Toma, dale, vamos, sigue, sigue, dale, 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 eso, sigue, vamos, dale, 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 eso, dale, dale, corre, corre, ahí Santiago, dale, eso, dale, ajá, dale, ajá, dale, eso, muy bien, dale, dale, vamos, dale, 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 ahí, sigue, 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 ¡Sigue! 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 ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Bien! ¡Mala!